Buen día querida familia marista, les saluda el profesor Kerwin Vega. Hoy tengo el honor de presentarles esta hermosa danza que lleva por nombre los Tulumayos, danza representativa de la selva peruana, en especial del departamento de Huánuco. Cuenta la historia que esta danza se trata de una tribu muy antigua que dominaba todo el valle del río que lleva el mismo nombre los Tulumayos. Estos se dedicaban a la pesca, a la caza y a la agricultura. Su música sin duda con instrumentos hechos de cuero de animales, bombos y tambores. Además las quenas y quemillas eran trabajadas de los huesos de los animales. Una danza muy representativa de la selva, una danza sin duda muy hermosa que hay que disfrutarla. En tu día mamita marista, hoy te queremos dedicar esta hermosa danza y algunas palabras. Gracias. Buenos días profesor, buenos días compañeros. Hoy voy a exponer la frase sobre la madre marista. Amo tu mirada de ángel, la ternura de tus besos y tu bondad al actuar. Eres un ser admirable, eres una verdadera bendición. Querida mamá, por toda la vida, estarás en mi corazón. Feliz día de la madre marista. Gracias por su atención. Buenos días con todos. Hoy no queremos dejar de pasar este momento tan importante como es el día de la madre. madre, símbolo de fortaleza, de ternura y amor. Madre luchadora. Es por eso que los estudiantes de primero y segundo de secundaria nos presentarán la danza, la fiesta de los Tulumayos. Adelante estudiantes y deleitense con este hermoso baile. Adelante estudiantes y deleitense con este hermoso baile. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Alante estudiantes y deleitense con este hermoso! ¡Ey, ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Tulumayos, vamos a la fiesta! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Y esto es el ritmo! ¡El ritmo de mi alma peruana! ¡Ey! 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 Allá, no bigarde, digamos. ¡Ey! más nos voiles識 de la cultura... ...en unicia de mi control... ...la cultura... ...la cultura amazonica... ¡Ey! 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 ¡El Betingo María! ¡A la tabú del mundo entero! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Hey!, Úy, 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 Úy! ¡Y qué amor y qué baila, pachano! Poniendo la caderita, poniendo los sombritos